Son yo viajoremfo Disluo, disluo Viajoremfo Proño viajoremfo Tapiria yo viajoremfo Mombenekeiña Tebe semeñu kia Mombenekeiña Tebe semeñu kia Mombenekeiña Tebe semeñu kia Mombenekeiña Tebe semeñu kia Nyou, you ini su, oh Nyou, you ini su, oh Yeei, yeei, yeee Yeei Oya fue Bédi ni duvé veji, ni nou me fonfonqué Bédi ni duvé veji, ni nou védé guapuén Bédi ni duvé veji, ni sabe mi tientre Bédi ni duvé veji, ni mangue me comprenez Aô, 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 a Se llegue muy leo O en van se llegue muy leo Yau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!